Hola de nuevo, mis chicas y chicos Cosmo. El pasado fin de semana, la señorita Jordine Woods decidió hablar públicamente acerca de lo sucedido con la pareja de Khloe Kardashian, Tristan Thompson y toda la polémica alrededor de la infidelidad. Sin embargo, aunque hemos analizado palabra por palabra lo que esta chica dijo, hubo algo que al parecer nos pasó desapercibido. Es por esto que en Chicas Cosmo te presento el detalle que nadie notó en la entrevista de Jordine Woods. Durante la entrevista que Jordine Woods decidió dar para Red Double Talks con Jade Smith, Jordine habló sobre su versión de las cosas sincerándose sobre el escándalo de infidelidad con Tristan Thompson. En la entrevista, Jordine compartió los detalles de lo que había sucedido esta noche diciendo que se encontraba bailando y bebiendo, pero que también pensó que no debería de estar en ese lugar. Y según sus propias palabras, ese fue mi primer error. Oh por Dios, esperen, ahí nos detenemos. ¿Qué es lo que esta chica está tratando de decir? Entonces, si ese fue su primer error, ¿cuál fue el segundo? Como todos sabemos, Jordine ha puesto toda la responsabilidad de lo sucedido en manos nada más y nada menos que de Tristan Thompson y en el hecho de que ella bebió demasiado esa noche y no sabía lo que estaba haciendo. ¿Pero realmente Jordine no es responsable de lo que sucedió? Eso solamente ella lo sabe. Pero siguiendo con la entrevista, eso no fue todo lo que llamó nuestra atención. Jordine también después se refirió a Tristan Thompson como el ex de Khloe Kardashian, por lo que es fácil asumir que al decir que era el ex de Khloe, bueno, ella no tendría ningún problema al besar a una persona que era soltera. Pero entonces, ¿ya habían terminado su relación Tristan y Khloe antes de lo que sucedió? Si esto es cierto, porque es que Khloe armó tanto escándalo, si Tristan ya ni siquiera era su pareja. Estos dos detalles nos llaman bastante la atención y decimos que tanto Jordine sabía y que tampoco estábamos informados nosotros. La verdad, no sabemos exactamente cuándo rompió Tristan y Khloe, pero según los más recientes informes, todo parece indicar que rompieron precisamente después de que se descubriera la infidelidad con Jordine. O al menos, esto es lo que nosotros sabemos. ¿Pero cuál será la verdad? ¿Será que Jordine realmente no sabía lo que hacía, pero aún así estaba tranquila, porque se encontraba con un hombre soltero? Me encantaría me dieras tu opinión, así que no dejes de escribirla en la bandeja de comentarios. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.